Música Gente sean bienvenidos el día de hoy justamente quise hacer este video hace días ya porque esto también ha pasado ya hace algunos días ya creo que una semana ya de todo este video que subió justamente a Mauta Collective sobre la situación que están teniendo más que todo los desarrolladores los que pertenecen a Mauta en el proceso de la creación de la campaña Living Faction gente tal vez en el título ponga Living Faction necesita tu ayuda o algo así gente, este video lo estarán viendo el día 24, creo yo porque esto lo tenía pleno de subir el 23 pero lo grabé el 23 y tuviera tiempo de subirlo ayer y ayer seguramente han visto un video del finlander The Great Outdoors que había quedado pendiente gente pero bueno, sin irnos de otro tema gente lo primero que quería hablar es sobre el video que subió justamente a Mauta Collective el último que subió a su canal justamente ellos donde hablaba un poco más que todo de ellos, de los desarrolladores de cómo ha sido un poco su proceso para la creación de la campaña justamente de la campaña que iba a ser primeramente de 3 capítulos y ahora va a ser de 5 ya que había 2 capítulos se puede decir que eran demasiado grandes para el motor que usa el E4D y lo van a separar en 2 capítulos es decir, el primer capítulo lo van a separar en 2 y el segundo en 2 creo que algo así era y en total van a ser 5 capítulos gente lo que sí es una buena noticia gente ya que así también se va a ver más una campaña pero al fin y al cabo iba a ser grande la verdad el mapa y bueno, pasando también a esto empezaron a hablar un poco sobre que iniciaron siendo un equipo de 6 personas si no me equivoco, dijeron y al final han terminado o sea, actualmente han terminado siendo 2 personas que son el Top Secret y Gali Raffo que se puede decir que están dándole todo a este proyecto gente y que se le está haciendo mucho más complicado hacer este proyecto porque bueno, solo son 2 personas para la magnitud que está haciendo este proyecto porque sí, este proyecto se puede decir que ha sido el más ambicioso que he visto con respecto al E4D o sea, se tenía previsto que sea una campaña pero al final ellos han agregado mods de armas tanto para los ítems también han agregado infectados especiales han agregado a los supervivientes también han agregado mapas de supervivencia también sobre el Infection que han sido varios ya creo que son 3 si no me equivoco creo que sí son 3 o 4 por ahí y todavía tienen planes de traer otros más gente también han agregado algún pack de materiales justamente que están ahí referencias a lo que se va a ver en la campaña del Infection que justamente también han sido actualizados y todos ellos además de que han sido lanzados han sido actualizados en el tiempo gente así que ha sido un proyecto muy grande que han tenido o sea que cuando sale el mapa y este todo completamente referenciado a Perú gente y aparte también hicieron un merchandising hace tiempo con los polos con las mascarillas donde sacaron merchandising acerca de lo que sería la campaña gente que bueno nunca había visto tanto esmero en un proyecto con respecto al effort de la creación de mods y mapas y todo eso gente y también como se sabe la creación de este grupo nació justamente para este proyecto de Infection gente y bueno con respecto también a lo principal del video que estaban pidiendo donación en este caso pedían a sus seguidores a sus fans como les quieran llamar una donación de 5 soles en este caso para agregarlos a los que han aportado dentro del mapa o sea como haciéndoles una mención honorífica dentro del mapa en las paredes poner los nombres de todos los colaboradores que han apoyado el proyecto de Infection algo que la verdad si me parece bien la verdad pero como ustedes saben esto solamente es una donación o sea están pidiendo donaciones no les están exigiendo a que les donen o bueno que les den dinero así a la fuerza si no lo sacan del mapa ellos simplemente están pidiendo un apoyo económico ya que como dicen ellos mismos tienen una vida aparte de crear la campaña de Infection y todo lo que conlleva gente tienen su vida tanto en los estudios su vida personal en su trabajo gente tienen cosas más importantes que les van a ayudar en su vida que solamente dedicarse a esto de Infection que no les trae ni siquiera un beneficio económico y bueno como ellos mismos han dicho han tenido solamente son actualmente dos miembros que están activos y bueno el apoyo también hasta donde hasta donde me he enterado por ahí o bueno hasta donde sé han tenido apoyo de otros desarrolladores pero de los cuales esos desarrolladores como también es un trabajo crear todo esto han tenido que pagarles a ellos para que puedan apoyarles en este en este proceso de Infection ya que también han necesitado ayuda de otros desarrolladores apartes y que también les han cobrado de todas maneras porque es un trabajo muy difícil y muy complicado y muy profesional la verdad y necesita tener un sustento y la verdad que ellos mismos han tenido que dar también de su propio bolsillo para que puedan para que puedan contratar a más personas que les apoyen en todo esto gente ya que mayormente en estos proyectos amor al arte no es mucho gente también hay que tener un sustento económico por lo tedioso que es lo complicado que es y lo largo también que es el proceso para la creación gente pero aún así ellos nunca han exigido a nadie que le den dinero para poder seguir sacando cosas ha sido un proyecto siempre gratuito como todos los mods aquí en la workshop de Steam o en Game Maps que también puedes encontrar otros mods que todos son gratuitos y que bueno ninguno te pide en sí alguna donación mayormente los desarrolladores se demoran demasiado con respecto a los creadores de mapas y mods a crear estas cosas mayormente algunos lo hacen porque les gustará o por cosas así pero algunos sí también han llegado al punto de pedir colaboración porque bueno al fin y al cabo la gente con este proyecto de Limit Fiction han pedido demasiadas cosas y a veces ellos ni siquiera han donado algo o les exigen a ellos que hagan algo sí o sí o si no le tiran hey también o algún reclamo mal hecho también a ellos y bueno y recordar siempre que ellos lo están haciendo sin ningún fin de lucro o sea lo están haciendo gratis porque ellos mismos quieren sacar este proyecto y aún así la gente se pone así a criticarles a exigirles que ya saquen el mapa y todo eso gente pero por lo que veo este anuncio de que quieren que donen sus seguidores 5 soles para que puedan salir ahí en una mención en las paredes gente veo que ha tenido un recibimiento positivo o sea la gente no se ha puesto malhumorada hay que decirlo por todo esto que ha dicho nuestro querido Galil Rafa en el video y bueno me parece una buena iniciativa la verdad me parece muy bueno lo que están haciendo de pedir este apoyo aparte también de darles con este apoyo una mención a sus seguidores dentro del mapa donde van a quedar inmortalizados ahí gente así que siempre que todas las personas que entren a jugar esta campaña lo van a ver a ustedes como colaboradores dentro de este proyecto que ustedes mismos han sido parte de este proyecto colaborando justamente para que se pueda lograr me parece una iniciativa muy bonita la verdad ellos solamente te piden 5 soles para que salgas ahí pero no necesariamente tienes que dar 5 puedes dar menos si quieres o puedes dar más también si quieres pero todo esto es opcional entonces si tienes por ahí un camufladito o un ahorro por ahí en tu tarjetita en tu yape o tal vez en paypal también donde ellos también dicen que pueden donar o en patreon puedes ahí donar lo que tú quieras gente simplemente es una donación si no tienes para donar no dones y si alguien si tiene que le sobra un dinero para poder donarles a ellos donenlo si quieren si quieren también no es alguna obligación también dárselo pero en mi caso yo si le voy a dar yo si les he donado en este caso 5 dólares les he donado justamente 5 dólares aunque creo que la comisión de paypal por donar creo que 60 60 dólares no 0.60 dólares o sea 60 céntimos algo así y en si habré donado 4.40 dólares por ahí gente lo que sería en soles lo que sería en soles gente un aproximado de sería un aproximado gente de 16 soles con 60 o 70 según lo que te da el aproximado de lo que sería en google gente de convertir dólares a soles el aproximado que da google así que eso sería más o menos lo que habré apoyado en este proyecto con 16.60 céntimos o 70 céntimos por ahí un aproximado dependiendo de cómo paypal lo maneje ese cambio y bueno yo la verdad feliz de dárselo la verdad este dinero no lo necesito por el momento para mí ni para nada y feliz mucho más feliz de poder ayudar con esta colaboración a ellos que la verdad también me han apoyado mucho en este proceso hasta ustedes mismos pueden ver su apoyo que me están dando cuando van por ahí a los mods justamente en la workshop podrán ver el video que hace se puede decir que donde muestra cómo se ve los mods y todo eso están mis videos en algunos casos están puestos ahí y la verdad que también me han ayudado mucho con la primicia de poder sacar también estas novedades cuando lo lanzaban ya podía yo sacarlo en el momento de que ellos mismos lo lanzaban y se hacía más viral por decir así el video porque bueno he sido el primero en subir ese contenido de cuando se lanzaba todas las actualizaciones de los mapas o de los mods gente y se los debía la verdad y hasta yo creo que les debo mucho más la verdad más de 16 sueles yo creo pero bueno siempre voy a estar apoyando sus proyectos así que yo voy a estar siempre ahí en los videos dando mi apoyo comentando todo lo que me ha gustado diciendo también qué tal cómo ha quedado todo esto las sugerencias de que se puede solucionar pero todo así bien de todas maneras gente yo siempre voy a traer todas las novedades que traigan de Amauta Collective también por ahí dijeron en su video que están trabajando en un proyecto de un juego un juego de terror junto a Uma Games si no me equivoco era están trabajando ya en un proyecto de terror en este caso aún no se sabe mucho solamente se sabe que va a ser un juego un juego o sea un juego aparte un juego independiente no tiene nada que ver con la 4D va a ser un juego ya desde cero creado desde cero gente y bueno se vienen nuevos proyectos peruanos que la verdad me emociona mucho estar ahí por ahí al pendiente de esto porque me gusta mucho apoyar cosas que son que son así creadas por desarrolladores aún pequeños o sea que no son tan grandes como lo que son Activision o esas empresas de así y mucho más si son peruanos gente que la verdad el mercado peruano con respecto a los videojuegos es muy pequeño o muy básico no hay mucha exigencia con respecto a los juegos que salen en Perú y bueno me emocionan mucho estos proyectos gente así que yo voy a estar apoyándolos siempre siempre voy a estar dispuesto a apoyar estos proyectos y seguiré también apoyando a Mauta Coletti con su proyecto de Limit Fraction gente así que bueno ese ha sido más que todo el video gente para darles el anuncio aparte también motivarlos un poco a donar así como yo les he donado a la misma vez quiero motivarlos ustedes que donen no necesariamente como les digo los 5 soles los 5 soles solamente es la condición para que tú aparezcas en el mapa donde puede estar tu nombre ahí inmortalizado justamente en las paredes como colaborador que ha sido puedes donar menos puedes donar más dependiendo de ti como yo que he donado mucho más que 5 soles gente así que todo esto es opcional gente no es una obligación pero si quieres darlo te lo agradezco mucho yo también y ellos estoy seguro que también te lo van a agradecer y mucho gente así que bueno me despido ya de este video gente espero que haya gustado claro todo y no me haya olvidado nada de todas maneras cualquier novedad yo voy a estar teniendo en el canal gente así suscríbanse compartan el video activen la campanita si les ha gustado también gente compartan este video con sus amigos por su Facebook por su Instagram por donde ustedes quieran gente así que yo me despido aquí nomás y nos vemos en un siguiente video gente adiós